Claro que si ya va a bailar con esos grandes temas que nos sigue preparado Solamente estamos esperando una señal Estamos listos Aplausos para su papá, o sea para mi compadre Ya lo reconocieron, si es su papá Solamente, solamente se va a ocupar Ya les gustó, ¿no? Más respeto, por favor, para mi compadre ¡Busco! Dejen mi anuncio, para el cabrino, ya de pequeña Ok, estamos listos Primer tema, primer tema de la noche Este gran tema que nos sigue preparado, Lupita Señor Padre, yo, Saúl Prado Esa noche, esa noche va a ser una gran pieza Ok, pues ya estamos listos Y ahora sí Arrancamos, decimos Música Más ¿Quién es donde se escuchan esos aplausos? ¡Gracias! 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 Y ahora sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 y y y y y y y y